Está rico, ahora sí. Sólo horas en visita, una vena grita. Por la cura pero no hay salida. Y pa' la alegría, recuerdo que pican. Un par de panas muertos, otro en la guía. Dios ha sido mi guía. Es que decidí ser cantante. Y me aleje de aquellas calles. Y es que yo he vivido, toda mi vida en el caserío. Siempre voy a toda por lo mío. Y es que yo he vivido, la masacre entre los barrios. Como el diablo se los ha llevado. Y es que yo he vivido toda mi vida en el placerío Siempre voy a coger por lo mío Y es que yo he vivido una masacre entre los barrios Como el diablo se los ha llevado Busco fuerza pa'l arranque y cuando arranco los problemas bajan La ficha del tranque federal es en impacto Chamaquitos dando palo en las escuelas por las latos Dejaron el pato por las percos, subieron los gastos 2012 murió Fraser pa' la historia como aquella vieja boda De celulares Razer por Bluetooth El género cambió por fruta y luz Y yo me pegué haciendo videitos por YouTube Todos ustedes sueñan con cajas de Fede Si yo sueño con que nunca me apaguen a Facho Y nunca me olviden a M Muchachos en la música encontré la puerta de salida Yo pago los pasaportes y ustedes no tienen otra vida Mi familia, mis hermanos, yo los amo Y si no salen conmigo yo renuncio a todo Y justo nos hundimos Yo de no poder sacarlos por cosas de la vida En los platos de sus hijos nunca va a faltar comida Y se lo juro, reverencia, nosotros somos los dioses del rap Y es que no todo lo que tiene vida vive Y no todo lo que se ha muerto está muerto Hay personas que tienen vida pero no viven Y hay personas que murieron pero no están muertos Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío Siempre voy a coar por lo mío Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios Como el diablo se los ha llevado Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío Siempre voy a coar por lo mío Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios Como el diablo se los ha llevado Y es que yo he vivido entre los barrios y los caserío Pa' los tiempos de Ale Trujillo Que no le rezaba a Cristo en la guerra Berguín y Montatillo Y en Torres Sabana estaba José Coquito pa' los santos Prende cigarro, Belón y Almanso Por los que se mueren a diario Y que exista del Carpac Cuídame de lo bueno y lo malo Y de los que se me han mirado La guerra es carro a carro En enemigos crucificados Todo por las balas de cal Siempre me visteo de blanco Nos pegamos sin un salario En el nombre del Espíritu Santo Pa' matar la ansiedad Prenuncia y no me ampare Me acuerdo de chamar con todas mis maldades Que el refrán de un anciano Hijo mío hacia mi barrio Muchos tigres sueltos Poco monetario Belones blancos Sangre pa' los santos Muerte en el Calvario Una madre y llanto Mucha rotula en el valle de la muerte Donde me críe corro con suerte Pero poquitita Dura así en la vida Estar en cana Una mentira Familia perdida Solo horas en visita Una vena grita Por la cura Pero no hay salida Y pa' la alegría Recuerdo que picamos Un par de pan ha muerto Otro en la guía Yo ha sido mi guía Es que decidí ser cantante Y me aleje de aquellas calles Homerta récord Hechí la voz Los del silencio Gemel Oye D&J La voz del pueblo Que tocamos unir Un planeta se reverencia Nosotras somos los mejores del mundo Amor Pichir Ahora tenemos un planeta Estos son los doctores de mayor ascenso Vamos de la velocidad Dicenlo latini Cierto Cierto Que se tranquilice Que nosotros tenemos una lucha Y que estamos cobrando Esto es Omesta Records Los del silencio Ocelo Guayo La ciudad de Roma Bajal